Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Pagan por esta introducción. Como mencionaba, mi nombre es Carlin y hoy estaré hablando de bases de diseño gráfico para la creación de infografía. Vamos a comenzar con qué es una infografía. Una infografía es una representación visual de información y datos. Es cuando uno une texto con imagen para poder explicar un tema de la manera más simple y fácil para uno poder comprender. Hay muchos tipos de infografía. Voy a mencionar algunos de ellos, pero hay más. Pero estos son algunos de los más comunes que podemos ver. Encontramos el de listas, tablas, los comparativos, diagramas, mapas sexuales, líneas de tiempo, la biográfica y la periodística. Quiero que vean la infografía como si fuera un escrito. Tiene muchas cosas en común porque ambos tienen siempre un título al inicio. Tienen un resumen breve o como un escrito sería la introducción. Tenemos el cuerpo, que ahí es donde está la información principal del escrito o la infografía. Tenemos la fuente de información, la referencia y el crédito. ¿Qué crédito es? Si añadimos una foto, ponemos información, autor, etc. Aquí pues tenemos un buen ejemplo de la estructura que cuando uno mira la infografía, aunque el tema varíe, siempre su estructura casi siempre va a ser bien similar. Tenemos el título, tenemos el resumen, encontramos el cuerpo, nuestra conclusión y las fuentes al final. Voy a enseñarles un par de diferentes tipos de infografía, como había mencionado en la lista. Comenzamos con líneas de tiempo. Aquí podemos ver que está usando texto e imagen, pero al menos aquí en particular está hablando de la evolución del teléfono. Quiere enseñarte de cómo de un teléfono tan grande se ha reducido con el avance de la tecnología hasta que redujo a algo pequeño como un iPhone que tenemos muchos ahora. Seguimos con la infografía tipo lista, que ahí pues podemos ver la lista como tal de los mejores mantecados, pero entonces se complementa esa lista con una representación visual de esa lista, que ahí ayuda a la persona que está leyendo que le llame más la atención y va a querer mirar esa infografía. Está usando la fusión de texto e imagen. Podemos ver el título, podemos ver el resumen, como tal el contenido y al final vemos su referencia. Tenemos las que son comparativas. Aquí podemos ver cómo está comparando lo que es Mac y PC. Y aquí está usando el color para que ustedes puedan entender mejor la diferencia entre ambas compañías. Podemos ver que Apple es azul y Windows es rojo. Y entonces en el cuerpo como tal de la infografía está hablando de su estadística, algunas comparaciones entre ambas compañías. Y está usando el color para distinguir entre ambas compañías. Y al final su referencia. Tenemos la infografía que son de receta, que aquí pues podemos ver que C-Flock hizo uno de ramen, pero entonces está usando poca información y está añadiendo más imagen para que ustedes puedan como que captar más rapidito qué cosas que uno puede comprar en el supermercado para poder hacer esa receta que está recomendando ahí. Es de nuevo, podemos seguir viendo cómo están usando el color, el texto e imagen para poder enseñar la información de una forma dinámica y más llamativa para que uno quiera leer. Tenemos la informativa. Aquí este es un ejemplo que yo hice como tal para la oficina, que es una recomendación de aplicaciones móviles para estudiantes. Podemos ver que se usa el logo de cada aplicación para que uno reconozca rapidito. Ah, este es Moodle, este es Google Classroom. Y arriba dice, como da la categoría, en qué puedo ayudarlo esa aplicación. Y el último ejemplo, tenemos la biográfica. Tenemos un ejemplo de la biografía de Frida Kahlo, que fue una pintora mexicana muy reconocida a nivel mundial. Y está usando el autor de la infografía su foto para poder llamarte la atención, para que sepa quién fue el artista, alguno de sus trabajos, el mapa de algunos países que ha viajado. O sea, está usando la misma técnica, imagen y texto, para poder llamar la atención. Toda la infografía tiene dos funciones principales. La primera es para facilitar la comprensión. Y la segunda es para construir esa información que llegue a la persona de forma más rápida. Pues nosotros, cuando estamos viendo un libro, por ejemplo, y vemos las imágenes en los lados, casi siempre miramos primero la imagen. Miramos la imagen que está relacionada al tema, y después nuestro ojo se dirige al texto que está complementando esa imagen. Aquí, pues, pueden ver unos tips para una infografía efectiva. Lo redujo a seis. Y el primero es que la información tiene que ser confiable y correcta. El texto tiene que ser claro y breve. Yo sé que para una clase hay una información que sea larga, y entendemos que todo es importante, pero hay ciertos puntos de esa información que sobresale más que otros, y esos son los puntos claves que son más importantes para añadir a esa infografía, que toda la información que crea que es tan importante, pero en realidad no lo es. Se puede reducir para una forma que sea más breve y más rápido para entender. Imágenes de alta calidad, aquí, pues, me refiero que la imagen no sea nada pixelada, no sea borrosa, que no esté como que bien oscura, que no pueda ni descifrar qué es lo que ves en la imagen. Tiene que ser de una buena calidad. Tipografía. En la tipografía, pues, tiene que ser una letra bastante simple para poder leer. Trate de evitar las que son cursivas, por ejemplo, porque si escribes como un título bien grande en cursivo, y un cursivo, pues, tiene muchas curvas y diseño, se le va a hacer más difícil a la persona poder leer desde el primer, segundo. Así que es mejor usar una letra que es limpia y fácil para leer. Tenemos las ilustraciones simples, que aquí aplica lo mismo que imagen. sea una imagen que sea bastante fácil para poder ver. Y tenemos la paleta de color limitada que funcione en armonía. Ok, voy a hablar un poquito más de la teoría del color. Voy a hablar al menos como que de los puntos más esenciales que uno debería saber, porque la teoría del color es mucho más, es un poquito más de información, porque esto es lo de la base. Nosotros, pues, sabemos nuestros colores primarios, que está el rojo, azul, amarillo. Los secundarios, que son violetas, verdes y anaranjados. Pero entonces, se nos olvida a veces cómo hacer la unión entre algunos colores para que tengan armonía y no se vean como tan desorganizados. Hay unas reglas de color. Y algunas de ellas son como la monocromática, que es la tonalidad clara y oscura del mismo color. En tonalidad, aquí me refiero cuando se añade más blanco o más negro a ese color. Como cuando estamos con acrílico, por ejemplo, aquí tenemos el rojo. Si yo le añado más blanco, pues me está dando diferentes tonos. Sigue subiendo a su rosa, hasta un rosita bien claro. O si cogemos el rojo, le añadimos el negro y sigue ahí oscureciendo el color. Tenemos los análogos, que esos son los colores vecinos del círculo cromático. Esos son los colores consecutivos. Tenemos el rojo, sigue anaranjado, los amarillos. Y ahí también la transición entre esos colores cálidos. Tenemos los complementarios. Que estos, pues, no se usan tanto, al menos por lo que yo me he percatado en alguna infografía. Pero esos son cuando tenemos un color y usamos el otro que está en su lado opuesto en la rueda cromática. En Navidad, por ejemplo, es la época donde más utilizamos ese color complementario, que es el rojo y el verde. Y podemos seguir añadiendo más tonalidades. Como vemos en los monocromáticos, con el verde añades más blanco, con el rojo le añades más blanco. Y siguen variando esa paleta de color. Esa es la manera más simple y más básica de colores complementarios. Pero él sigue en otro. Y aquí están las triadas. La triada es otra forma de complementario, pero se compone de tres. Y se forma en la rueda cromática al hacer un triángulo. Y en cada esquina de ese triángulo, el color que ves ahí, ahí están tus colores complementarios. Y al final del ejemplo, pues, están los tetraédicas, que es con cuatro colores. Se hace al formar un rectángulo en el círculo cromático. Y entonces se forma de dos pares de colores complementarios. Pero al ser más colores en esta paleta, se recomienda que se escoja uno que sea el color dominante. Y lo otro puede usarlo como auxiliar, como el fondo puede ser el azul navy, por ejemplo. Y entonces el amarillo puede usarse para el texto, el encabezamiento. O sea, para otra información, esa infografía. Yo sé que es bastante información en la teoría del color. Y si uno quiere crear su paleta de color, pues, también puede. Están estas reglas. Pero también si están trabajando, por ejemplo, con una compañía. Y ya ellos tienen su guía de marca, que tienen sus colores establecidos en su entidad corporativa. Pues, pueden usar eso. Y si no, pues, pueden crear su propia paleta de color. Al menos acá en el recinto, pues, nosotros tenemos nuestra guía de marca. Tenemos nuestros colores ya establecidos. Que eso fue lo que yo uso para muchas de nuestras infografías. Ok. Pues, está, al menos para nuestro caso, nosotros tenemos esa guía de marca, que yo uso eso. O si quiero hacer otro tipo de infografía, pues, puedo buscar un recurso en línea para los colores. Otro recurso que yo uso para variar mi paleta de color es Color Hunt. Hay muchas páginas que uno puede buscar en internet. Pero al menos, pues, estos son tres en la esquina derecha que yo uso. Pero el más que uso es el de Color Hunt. Pues, este Color Hunt es un recurso gratuito en línea que aquí, pues, pueden buscar una variedad de paletas de colores ya prehechas. Pueden buscarlo por tema. Porque si, dependiendo de nuestra infografía, pues, el uso de color es bien importante. Porque los colores tienen significado y todo que pongamos en una infografía se tiene que colocar con propósito. Así que, yo, pues, voy a buscar mi tema. Yo quiero como unos colores de, para nuestro ejemplo, que voy a hacer. Ok. Ok, no. Yo lo tenía ya guardado. Pero, pues, nosotros buscamos acá el tema que queremos y entonces nos lleva a las paletas ya hechas. Yo había guardado aquí en Collection una paleta que ya yo quería utilizar. Ok. Nos muestra la paleta de color. Y acá abajo, pues, nos enseña los hex codes. Para los que no sepan, hex code es como la identidad de ese color. Porque, por ejemplo, no solo hay un rojo, hay diferentes tonos de rojo. Pero para que nosotros en la computadora podamos utilizar ese tono en particular, pues, eso hex code es otro nombre que tiene ese color para nosotros poder utilizar en los programas que vayamos a editar. Pero esto es, pues, al menos una paleta de color que ya está establecida. Y si yo quiero, pues, replicarle esos colores, pues, utilizo los hex codes. Pues, ya saben, si van a hacer una infografía, pues, tienen que estar bien pendientes a qué es el tema. Y pueden asociar el tema con esa paleta de color para hacerlo complementar. Y si tienen una guía de marca ya establecida, pues, se les facilita un poquito más. Tienen que recordar que simplicidad es clave. Nosotros siempre estamos buscando la manera más simple posible para poder explicar el tema que escogimos para la infografía. Tenemos que tener cuidado en no sobresaturar también la infografía. Si ponemos demasiadas imágenes, distrae del texto. Y si ponemos demasiado texto e imágenes, pues, no llama tanto la información ahí porque está como que abrumado. Nosotros siempre buscamos un balance entre texto e imagen. Ok, aquí, pues, pueden ver un buen repaso de los tips para una buena infografía. Pronto podemos subir esto en la página de nuestra oficina. Pero todo lo que había hablado, la información tiene que ser confiable y correcta. El texto tiene que ser breve, claro y preciso. Las imágenes de alta calidad, una tipografía elegible. Ilustraciones simples, que no habían visto el ejemplo hasta ahora. No puede ser algo como que tan cargado porque no se va a apreciar también como una imagen un poco más simple. Que es más rápido para poder ver. Y una paleta de color limitada que funcione en armonía. Antes de comenzar la infografía en sí, luego que tengas sus imágenes, luego que tengas su texto, siempre recomiendo hacer un boceto. Es una manera más fácil para nosotros poder planificar nuestra información para cuando hagamos la infografía, estemos un poquito más claros en la idea que queremos hacer. Aquí tengo un ejemplo de varias infografías que yo he hecho y trabajo en la oficina. No tiene que ser nada súper detallado, no tiene que ser algo tan de una obra de arte. Tiene que ser más que un layout bastante simple de lo que nosotros queremos plasmar en esa infografía. Si algo sucede que se tiene que alterar luego que estamos creando una infografía, pues estamos bien. Pero al menos aquí estamos viendo cómo calculamos el uso de espacios. Ahí vemos más o menos. Pues el programa principal que iba a utilizar para este taller, pues la página de Canva, que es una página bastante user friendly y es bastante reconocida entre nosotros. Pues vamos a comenzar como tal en la página principal. Esto es después de que uno crea su cuenta y da el login, pues te tira aquí la página principal de Canva. Si damos a create a design, queda varias alternativas. Al menos acá arriba se dice infographic, pero al menos yo no lo hago ahí porque nos da un tamaño en específico y no nos deja alternar. Así que yo le doy a custom size, le doy a custom size y me da a escoger el tamaño. El tamaño para la infografía que yo quiero hacer hoy es 11 por 8 y medio, disculpa. Le damos acá. Ok, pues aquí nos tira a nuestro template. Están varias alternativas aquí que nos ayudan de herramienta, algunos diseños de template que ya están preestablecidos y podemos modificar el tiempo. Al menos yo, para esta infografía, yo lo estoy haciendo desde cero. Así que si damos a elementos, hay muchas cosas aquí que nos ayudan para poder diseñar. Yo quiero comenzar con el fondo, no lo quiero blanco. Así que yo le doy a esta figura. Y con el mouse, te deja estirar al tamaño que uno quiere. Voy a hacer un más o menos aquí. Ya yo tengo uno ya hecho, pero aquí más que quiero que vean, al menos el uso de algunas herramientas y cómo podemos usarlo a nuestra ventaja. Ok, esta es la plantilla. Si quiero accionar su color, pues cojo acá el que yo quiera o puedo escoger aquí uno en particular. Si ven aquí, sale lo de Hexcode. Si yo tengo un código que quiero utilizar, pues voy a la página donde estaba. Por ejemplo, voy acá. Quiero ese amarillo. Le doy copy. Y lo escribo aquí. Le doy paste. Y me lleva a ese código de color que yo quiero. Ok. Si yo no quiero cambiar ya el color y quiero seguir trabajando, podemos dar lock a ese elemento para que no se mueva mientras estamos añadiendo más cosas por encima. Si vemos acá en la derecha arriba, te dice lock, que eso es que ya como que te lo pegó ahí. Si queremos quitarlo en otro momento, pues le damos el unlock y simplemente le damos delete. Le doy el lock. Ok. Nosotros tenemos muchas cosas para poder ya utilizar aquí o si nosotros queremos añadir algo al programa, podemos. Tenemos acá el search bar donde podemos buscar unas cosas aquí mismo. Yo había buscado ahorita galletas. Le escribo el search y me salen ya un montón de alternativas. Hay unas que están, pues, que tienen que pagar preces porque son unos features que se llama premium de Canva. Ok. Yo quiero utilizar este. Igual que me dejó cambiar el tamaño ahorita del fondo, puedo hacer lo mismo aquí con la galleta. Puedo pegarlo donde yo quiero. Bueno, puedo, bueno, puedo, en lo que yo escojo aquí, no, también puedo cambiar sus colores que ven acá también. Ok, voy a cambiar esto a algo más oscuro. Entonces me cambió esto, estas manchitas aquí a otros colores. Eso es para lo que ya me dejan escoger de acá. Si yo quiero una imagen en particular mía, pues, yo le tengo que dar a upload en la izquierda abajo, luego que le siga a elements. Y estas son unas imágenes que ya yo había guardado acá. Te dejas hacer el drag and drop, que simplemente, pues, escoges tu imagen y la arrastras aquí y lo subes. Ya no lo voy a hacer porque ya están todas ahí. Y es lo mismo. Ya tenemos nuestras imágenes aquí. Así que, pues, así seguimos acomodando a nuestro gusto. También nos deja hacer la selección del lock. Acá podemos hacerle lock a esto también. Y vamos a ir añadiendo los elementos que queremos. Al menos acá, pues, hay unas cosas que ya yo creé. Al menos todo esto aquí yo lo creé en otro programa. Pero también podemos buscar en otras páginas, como por ejemplo, Vectici, que creo que Janice puso en el chat la página. Si nosotros queremos una imagen en particular que no conseguimos en el mismo Canvas acá, pues, podemos buscarla en otras páginas. Y hacemos lo mismo. Lo bajamos a nuestra computadora y después le hacemos el drag and drop al upload. Vectici, por ejemplo, es una página que yo he visto que es bastante buena para buscar imágenes. Ok, voy a escribir galletas, por ejemplo. Ok. Hay unos que son aquí gratuitos y otros, pues, que son premium. Le damos a Free License. Y si queremos buscar algo más específico, como una imagen, le damos a Foro y nos deja, igual que Vectores, que son como que imágenes como estas acá. Vamos a poner, quiero esta. Y me deja bajar la imagen en Free Download. La bajamos. Ok. Ok, aquí está la imagen. Y al final, pues, terminamos arrastrándola al programa. También, si quieren hacerlo de Google, lo guardan a su computadora y después lo llevan a Canvas. Ok, tenemos para texto. Aquí nos deja como una tipografía ya creada por el mismo Canvas, pero nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos Dazzle. Tenemos Dazzle y queremos usar esa tipografía, pero queremos cambiar el título. Ok, te deja ya para seleccionar y cambiarlo. Yo voy a escribir galletas. Ok. Para dos veces. Ok. Me dejó cambiar el nombre abajo. Hago lo mismo acá. O si no, puedo borrar y más que dejarlo arriba. También podemos cambiar su tamaño arriba. Podemos coger alguna tipografía ya disponible en la aplicación, que hay una buena variedad. Podemos cambiar su color. Igual que acá. Sigo modificando a mi gusto. Si quiero ya añadir más información, pues, vamos acá que te da tus diferentes tipos de tamaño. Si quiero escribir ya más el cuerpo de la infografía, pues, le doy aquí. Tengo una información, le doy copy-paste y, pues, cae aquí automático. Y, entonces, acá, mírenlo como si fuera Word. Te da la misma alternativa. Te da para el alignment. Te da para añadirle bullets, su color, tipografía. Al menos ahí es bastante parecido a Word. Y una vez que tenemos nuestro boceto, pues, es más fácil visualizar cómo es que queremos acomodar todo aquí. Y, ok, ya añadimos las fotos. Ya tenemos nuestros textos. Si queremos seguir buscando aquí mismo, pues, simplemente vamos al Search Engine y nos siguen dando más resultados. Y seguimos añadiendo a nuestro trabajo. Ok. Yo, luego de coger mi paleta de color, tengo mis imágenes. Vamos a suponer que ya, pues, creé la infografía. Y usando esos mismos features que expliqué de la misma aplicación, pues, terminé creando esta infografía de una receta. Esta es una receta de Gardo Noel, es un chef puertorriqueño. Yo quise usar su receta para explicarla de una forma llamativa y dinámica. Así que yo, pues, utilicé las mismas reglas. Usé la regla de colores, que esto ya que es algo de baking, puse tonos de marrón. Para enfatizar algunas partes, usé otros colores. Podemos ver el orden de secuencia también. Vemos subtítulos. Vemos un resumen. Vemos el cuerpo como tal de la infografía. Y ya que esta infografía como tal es de receta, pues, es por... ¿EstamosSNIIs e B channels? Vamos a ver. Vamos a ver.